Bueno, queridos amigos que estaréis en YouTube, agárrense las sillas porque tengo aquí una reacción que obviamente estamos haciendo en directo, en Twitch, sé que la mayoría lo conoceréis, pero si hay algún despistado, que se venga, que sabéis que mola mucho los streams y, ostras, hoy se come, gente, con este vídeo, hoy voy a soltar aquí la lengua, vamos, lo que no está escrito, acompáñenme. ¿Qué tal ahora los tíos mayores que tú? Hay tías de nuestra edad que ya están metidas en hipotecas, que viven solas, que tienen su piso, que tienen su trabajo estable, que tienen su curro de mierda 50 horas semanales, su mes de vacaciones, su comprita y sus horas para ellas mismas, su dada de alta en el Prime de Spotify, en el HBO y tienen todo en las horas de plátano melón, ¿sabes? Sí, me encanta. ¿Qué tienes que ofrecer? Para el que no sepa lo que es plátano melón, es básicamente una tienda de vibradores. ¿Qué te van a dar ahora los tíos mayores que tú? Bueno, no sé tampoco a qué franja de edad se refiere, pero ya os dije, gente, hoy se come en este canal con esto, porque si yo, fijaos lo que voy a decir, si yo algún día digo, hostia, Carlos, quiero hablar de este tema, yo creo que no me dan un vídeo tan bueno como intro para plasmar uno de los mayores problemas que creo que existe en la sociedad y obviamente hoy es con una vertiente más femenina, que los hombres también tenemos muchos. El otro día estuve hablando en términos más genéricos de los hombres, a mí sabéis, yo sabéis que soy un fanático de la igualdad, de la igualdad real, de que caigan tortas para un lado y para el otro, porque aquí todos tenemos que, todos tenemos algo en lo que mejorar. No hay unos, precisamente como creo en la igualdad, no creo que haya unos mejores que otros. Uff, ¿por dónde empezamos, amigos? Bueno, a ver, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. La primera es, bueno, se nos plantea aquí una cuestión. ¿Qué tienen? Mira, voy a volver por aquí porque creo que es necesario. Tíos mayores que tú, cuando hay tías de nuestra edad que ya están metidas en hipotecas, que viven solas, que tienen su piso. Vale, ¿qué tiene que ofrecer un tío mayor que tú cuando hay chicas que ya viven solas, que están en hipotecas, que tienen su propio piso, etcétera? A ver, ¿sabéis qué es lo que pasa? Mira, yo creo que el ser humano tiende a ser muy radical. Yo como estoy muy metido en todo el mundo de empresa, en la inversión, etcétera, lo veo, lo veo. Cada ciclo se exacerba muchísimo o lo positivo o lo negativo. Pero si os dais cuenta, a nivel social, ocurre una cosa muy parecida. Y es que se exacerba un extremo u otro. Justo venía hablando de este tema con mi mujer, que lógicamente es mi consultora número uno para temas femeninos, porque yo sí pienso que hay diferencias entre nosotros. No diferencias que hagan que unos sean mejores que otros, sino que somos diferentes. Percibimos las cosas de manera diferente, estamos construidos mentalmente de manera diferente, estamos construidos físicamente de manera diferente y creo que además percibimos la realidad de una manera diferente. Que además creo que nos hace todavía más fuertes y más resistentes a la hora de funcionar como parejas, al menos en general en el mundo natural. El concepto de la dualidad, como dicen las leyes herméticas, lo dual impregna al universo. Tienes la noche, el día, el sol, la luna, la corriente positiva y la negativa, el hombre y la mujer. Luego es verdad que ahora tenemos como una serie de corrientes subalternas que yo no manejo muy bien, pero más o menos puedes siempre dividir en una dualidad. Y claro, yo le preguntaba a mi chica, yo tengo esta perspectiva, bueno, aquí está la chicha de todo esto, y que yo haga el comentario, porque, lógica, bueno, sobra decir que no estoy muy de acuerdo con lo que dice esta chica. De hecho, presenta un modelo de vida para las mujeres que me parece, como dirían en forocoches, demigrante. Extremadamente demigrante, porque me está vendiendo que una chica tiene una hipoteca. Tía, macho, no sabía yo que tener una hipoteca era como un hito. Todavía me dices, oye, que tengo la casa pagada. Diría, ojo, ahí sí, ¿eh? Igual se me pone ahí muy técnica y me dice, no, no, Carlos, es que tiene una hipoteca que suscribió a un valor nominal mucho más bajo y gracias a la inflación va a pagar el piso más barato. Ahí igual me tengo que callar la boca. Pero no sé si estamos hablando de que tiene una hipoteca y está feliz por ello en estos términos, sino de que simplemente tiene un trabajo y una hipoteca. Vale. Como os decía, lo que no me gusta es que nos vamos a los extremos. Hubo un tiempo en el que a lo mejor es cierto, es cierto, ¿no? Que había un modelo social que incluso impedía a una mujer tener una hipoteca. Bueno, pues vaya por delante que yo no estoy en absoluto de acuerdo tampoco con ese modelo. O sea, el tema este de, bueno, ya lo sabéis, ¿no? De que una mujer tenía que pedir permiso al marido, ¿no? Para abrirse una cuenta en el banco, para todo este tipo de cosas. Obviamente, los tiempos pasados hay que contextualizarlos, ¿no? Y a lo mejor durante un tiempo... O sea, con estas cosas pasa mucho como con el socialismo, ¿no? Que seguramente había una buena intención. No, hombre, claro, es que a ver si les van a engañar, a ver si tal... Pero en el fondo te das cuenta que detrás de esa buena intención a veces se esconde una realidad que es todavía más oscura que las propias intenciones, ¿no? Que en este caso, pues seguro que no eran malas. Seguro que no eran malas. Seguro que se buscaba proteger de una manera incorrecta, en mi opinión. Pero así. Yo tampoco... O sea, esta gente que hace revisionismo histórico y juzga las cosas del pasado con el contexto actual, bueno, pues como comprenderéis, para mí la validez de lo que dicen tiene entre cero y nada. Pero volvamos al tema. Aquí se nos está vendiendo que los hombres, pues poco menos que ya no servimos para nada, porque hay una serie como de prebendas, no sé, o de lujos, que se puede permitir las mujeres por sí solas. Hipoteca, viven en el piso, etcétera. Vamos a continuar, vamos a avanzar, porque hay más cosas que tiene la mujer moderna, ¿no? Según esta visión. Que tienen su trabajo estable. Que tienen su curro de mierda 50 horas semanales. Tienen su trabajo estable. Coño, ahí no íbamos mal, pero de repente te meten un... Tienen su curro de mierda de 50 horas semanales. Esto es como si tienes un amigo, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que hay algún amigo que te está intentando convencer de que algo es la hostia? Y él mismo hay en un punto en el que te dice, sí, sí, eso... A mí esto me pasa a veces... Esto me ha pasado a mí un par de veces, ¿sabéis con quién? Con Yomis. Que te está vendiendo una cosa como que es muy buena y de repente te dice, bueno, sí, ya vale, eso es una mierda, pero tú me entiendes. Pues a mí me ocurre aquí un poco lo mismo. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o no es tan bueno? Bueno, ¿sabéis? Y entonces yo veo aquí como un atisbo de honestidad que dice, ¿tienen su curro estable? Bueno, sí, 50 horas de mierda. O sea, implícitamente está reconociendo que esto no es algo tan bueno, ¿no? Lo ha dicho ella, no lo digo yo. Ahora pasaremos al análisis más profundo de toda la cuestión. Pero, bueno, es que, gente, mirar hasta la traducción. Este vídeo es original de su perfil y porque yo lo descubrí ahí. Luego el socio lo ha trapichado aquí y lo ha viralizado. Pero esto lo puso ella. O sea, el emoticono de mierda es del vídeo original. Entonces, no sé, esto ya me deja un poco con el culo cambiado. Vale, es su mes de vacaciones. Su mes de vacaciones, ¿no? Hombre, como buen esclavo del sistema, un mesecito para que te olvides del esclavo que eres y luego los seis que trabajas para el Estado que tampoco se te olvide. Sus compritas y sus horas para ellas. Sus compritas y sus horas para ellas mismas, efectivamente. Luego cuando te has metido dos horas y media de metro y has llegado a tu casa ahí a las ocho menos cuarto, tus horitas para ti misma, para hacerte los tuppers de mañana y verte unas series de Netflix. Ok. Y las compritas, muy importante. Comprar cositas de Shane, de Zara y tal. Las mismas, su dada de alta en el... su dada de alta en el Prime de Spotify. Prime de Spotify en el HBO. En el HBO. Y tienen todo el arsenal de... Y todo el arsenal de Plátano Melón, ¿no? Por si un día... Oye, mira, que hoy no me apetece ver una serie, me apetece rascarme un poquito la seta, pues bueno, tengo aquí unas herramientas que me lo permiten. Plátano Melón, ¿sabes? Sí, me encanta. ¿Sabes? Sí, me encanta. Está... Bueno, aquí dicho por ella, ¿eh? Yo no estoy aquí juzgando a nadie. Tenemos una usuaria de Plátano Melón. Tienes que ofrecerle tú a esas tías. ¿Qué tienes que ofrecerle tú a esas tías? Bueno, pues venga, vamos al lío. ¿Qué tienes que ofrecerle tú a esas tías? A ver, yo creo que aquí esto ya ha llegado a un punto en el que... Como decía el otro día, en estos tiempos que corren gente, ser un antisistema es ser ahorrador, ser trabajador, querer tener una familia y ser feliz. Y como yo soy un grandísimo antisistema, y así lo siento, pues os diré que creo que hay mucho para ofrecer a estas mujeres. Si tú me estás diciendo que el mayor propósito de tu vida, que la cosa más épica, que la cosa que más te va a llenar de gozo es contarle a los nietos que nunca tendrás teniendo ese tipo de vida, que te zumbaste por ahí abajo el arsenal entero de Plátano Melón, que te viste todo el arsenal de series, de HBO, y que te escuchaste un montón de canciones sin anuncios con Spotify Prime, amiga mía, igual no te lo han dicho tus amigas porque no son tan amigas, pero te lo digo yo, tu vida es una puta basura. Lo siento. Sé que igual esperabais un argumento más elaborado, pero lo voy a decir hoy como lo siento. Hoy este mensaje va a ser más emocional, va a tener más carga emocional y menos racional. Si tú, el día de mañana, en vez de aspirar a tener esta vida de mierda, acabas teniendo una familia, unos nietos, a los que le cuentas cómo criaste a sus padres, las vicisitudes por las que pasasteis, cómo con amor y con cariño creasteis un hogar, cómo os fuisteis con el poco dinero que teníais a esquiar a Andorra en vez de cogiéndose el forfeit, escalando una montañita y que os encontrasteis un oso. Y este tipo de cosas, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me parece una vida mucho más interesante y más loable. ¿Sabéis por qué? Porque esa vida tiene un propósito. Porque tu cuenta de Spotify Premium, cuando termine Spotify Premium en el año 2046, no valdrá nada. No habrá representado nada. Pero si tú criaste a una personita y trajiste a alguien de bien a este mundo, con su propia historia vital, con su propio universo, pensad por un momento en esto, gente. Me estáis viendo no sé cuántas personas, probablemente cientos de personas. Cada uno de vosotros, vuestro cerebro, vuestra historia vital es un universo dentro del universo. No me puedes comparar una puta cuenta de Spotify Premium con el universo potencial que crea una personita. Y sí, puede sonar muy antiguo, pero es que ser antiguo hoy en día es ser antisistema, es lo más rebelde que hay. Y que me estés vendiendo, o sea, al final creo que ese vídeo ha tenido tanta repercusión, porque ha habido tantos hombres y tantas mujeres que han dicho, pero qué puta locura es esta. O sea, cómo me estás intentando decir que no tenemos nada que ofrecer. Eres tú la que no tiene nada que ofrecer. Si tú me dices que tu vida se compone de esas cuatro cosas que has mencionado, tienes una vida tan absolutamente vacía y tan carente de propósito, que voy a cerrar este vídeo porque no quiero ni hablar más de un minuto de esta mierda que representa el mundo moderno. Espero que os haya gustado y nos vemos en Twitch próximamente. Gracias. 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 Gracias.